Bueno Constanza, bienvenida a Tandil. Acaba de concluir este gran congreso con una convocatoria espectacular. Sí, la verdad que me sentí muy bien. Fue espectacular la convocatoria y muy agradecida por la invitación. Se charlaron diferentes temas durante toda la jornada y trajiste ejercicios para que pudiésemos ver la vida desde otro punto de vista. Bueno, sí, es parte de dinámicas que yo hago en los talleres. Poder ver más allá de lo que se ve y que a la gente le gusta mucho. Y es justamente esa la idea, ver cómo a través de estar con el otro, de conocerlo, podemos cambiar nuestra percepción sobre la persona. Bien, para el que no te conoce, sos psicopedagoga. Bueno, contanos, estás trabajando en una escuela. Bueno, ¿cómo es tu actividad diariamente? Bueno, sí, yo soy psicopedagoga. Trabajo en una escuela en el área de jardines de infantes como psicopedagoga del nivel. Tengo pacientes particulares, atendo en consultorio. Y además doy talleres a docentes, a padres y en diferentes instituciones. Bien. Por último, sé que está cansada, que ha sido un viaje largo. ¿Qué le dirías a la comunidad hoy por hoy con el tema de la discapacidad? Bueno, me parece que tenemos que lograr empezar a convivir, a conocernos, a ver a la persona sobre su diagnóstico, a pensar que necesita y no tanto que tiene. Y bueno, es un desafío.